Está todo listo. Partida en el de Sweet Life Stakes. Mala para Florentine Diamond se queda en el último lugar. Spitfulness salta a tomar el primer lugar, pero ataca por el centro Lighthouse. Y es Lighthouse la que viene a poner presión y a tomar el primer lugar. En el segundo quedó Spitfulness. En el tercero avanza Lauros Light por el centro de la cancha. Enseguida está Blue Sky Baby por la baranda. Por el centro de la pista quedó Les Black Road Runners Honor. Más atrás distante Orquídeas Bees y prácticamente eliminada Florentine Diamond. Domina Lighthouse la número 5 con Dreddy Van Dyke en 22-3. El primer cuarto de milla. Allá va Laura Sleight con mucha fuerza por segunda línea a buscarla. Desde el fondo corre mucho Road Runners Honor. Entran en la recta final Laura Sleight por fuera. Por dentro Lighthouse está luchando a la punta. Domina Lighthouse. Insiste Laura Sleight que desplaza por el centro. Se defiende Lighthouse por dentro. Laura Sleight por fuera tiende a dominar. Se defiende Lighthouse por la baranda, pero les gana Laura Sleight la número 6. Con Abel Cedillo. Segunda Lighthouse y tercera.